Los eslovenos están llamados este domingo a las urnas para elegir nuevo parlamento y gobierno. El líder del SDS partido en el gobierno, Janes Jansa, ha acudido a votar con su mujer a primera hora de la mañana. Las encuestas dan como favorito al SDS con algo menos del 25% de los votos, pero los 1,7 millones de posibles votos se repartirán tanto que no parece que sea fácil formar una coalición de gobierno.